Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Sunderland frente a Newcastle. ¡Qué contra tienen, por favor! Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. ¡Pelotazo largo y al hueco! La juega bien hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Adelanta bien el balón. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. La saca fuerte hacia arriba. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Va el envío a larga. La tira larga cerca del área. Le pega fuerte hacia adelante. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. ¡Vamos! 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 La tira hacia adelante. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Saca el pelotazo largo. La tira larga, evitando el medio campo. Saca el balón y aleja el peligro. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego Latorre. Flojo primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Un planteo demasiado mezquino. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Quiero creer que esto no va a terminar cero a cero. A ver, muchachos. Vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. Trippier. Se la saca de encima. Va rechazando con ese pelotazo. Gran corte, justo a tiempo. Traba, lucha y gana el balón. Balón largo hacia los delanteros. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Más el largo buscando a los de arriba. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La juega hacia adelante. A ver si la puede controlar. La juega bien hacia adelante. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. La tira larga cerca del área. Es un pase que rompe la defensa. Le pegó. Parecía buena la jugada. No lo dejan ni respirar. Una marca pegajosa. Le están haciendo sentir el rigor. Y no me parece mal. El fútbol es un juego de contacto. Mientras no se les vaya la pierna de más. Manda la pelota hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Newcastle no baja los brazos y sigue buscando sobre el final. No se han sacado ventaja. Esto sigue igualado. A continuación, se define por penales. Los dos equipos se arriesgaron, pero las defensas estuvieron impecables durante todo el partido. A ver cómo se define esta historia. El partido terminó igualado en los 90 minutos. Señoras, señores, amigos del fútbol. Esto se va derechito a los penales. A continuación, comienza la definición. Comienza, comienza el chau de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten. Porque esto no será apto para cardíacos. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va hacia adelante, tiró. Gol. Gol. Primer disparo adentro. Viene el disparo. Gol. Qué bien aguantó la presión. Allí se prepara para el segundo penal. Gol. Estupenda definición. Nada que hacer para el arquero. Ahí se acerca el segundo pateador. Lo vi muy seguro de que apoyó la pelota en el punto penal. Se prepara para el tercer penal. Allí va. Afuera. El arquero se había tirado para el otro lado. Aguanten, corazones, aguanten. El arquero detiene el balón. Ataja el penal. Notable, magnífica respuesta del arquero. Vamos por el cuarto penal. Allí va, se adelanta por el penal. Gol. Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Allí va el remate. Excelente el arquero. Tapó el arquero. Otra vez el arquero. Magnífico el número uno. Tiene la definición en sus manos. Mejor dicho, en su pie. A ver si se viste de héroe. Cara a cara ha quedado con el arquero. Convirtió. Y triunfo. Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Qué partido tan parejo. Mucha paridad. No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los penales. Y se llevaron la victoria.